Música Vamos a podar este rosal, lo vamos a rejuvenecer, lo vamos a bajar bastante El rosal en si soporta las podas fuertes, así que no va a haber problema cuando lo podemos Y nos va a devolver después una floración muy generosa ¿Qué voy a tener que tener en cuenta para la poda del rosal? Bueno, número uno, cada vez que podé, siempre tengo que ver que mi yema, que mi yema es acá, siempre miren hacia afuera Y los cortes los voy a hacer por arriba de la yema que elegí, a un centímetro y siempre a bisel De esa manera, el agua que pueda llegar a caer acá, va a correr y no va a caer sobre la yema Y por otro lado, si esta yema despierta, me abre la estructura del rosal hacia afuera En este caso, con este rosal, lo que vamos a hacer es una poda de rejuvenecimiento y una poda de floración De rejuvenecimiento porque ya tiene tallos muy gruesos y leñosos Entonces, vamos a sacarle esas partes y vamos a achicar la planta para que después en la primavera me rebrote fuerte Lo aconsejable siempre es acercar la poda lo más posible al final del invierno ¿Por qué? Porque con la poda también estoy promoviendo de alguna manera el rebrote Las herramientas que voy a utilizar, en este caso, hoy, es un serrucho y una tijera de mano El serrucho me va a servir para las partes más gruesas Más de dos centímetros de diámetro lo voy a trabajar con el serrucho Y si es leñoso, si es leñoso, lo voy a hacer siempre con el serrucho Cuando el rosal es un poco más fino, lo voy a utilizar, voy a utilizar la tijera Lo primero que vamos a hacer, no hay que olvidarse, es la cuestión de la seguridad Como el rosal tiene muchas espinas, voy a utilizar guantes para no pincharle Y segundo, cada vez que trabaje con un rosal, si tengo varios o si voy a podar uno solo Pero siempre voy a tener que desinfectar con alcohol al 70 cada vez que tenga que podar alguna planta Esto lo hago solamente para evitar que se infecte mis plantas O trasladar de una planta a la otra, trasladar alguna enfermedad Bueno, vamos a podar Aquí nos vamos a ir bien abajo de la estructura Porque esta rama la voy a suprimir toda Y como no necesito que me rebrote nada de acá, fíjense que acá tiene unos brotes débiles Lo que voy a hacer es suprimirlo Voy a dejar una estructura de 4 o 5 ramas Fíjense lo leñoso de esta rama Ahora lo que vamos a hacer es sacar esta rama de acá al medio Que también está muy lignificada y además está yendo para un costado atravesando el resto de la estructura Así que lo que voy a hacer es suprimir esa rama Ya sacamos las partes más leñosas del resto Ahora lo que vamos a tener es esta estructura de 5 ramas que son más verdes Acá yo puedo dejar 3 o 4 Lo que vamos a hacer para esta temporada por haber hecho una rebaja bastante fuerte Es dejar las 5 pero las vamos a achicar y veremos el año que viene que sacamos o que suprimimos Nos quedan estas 2 ramas Entonces lo que voy a buscar es siempre salir con una yema hacia afuera Siempre una yema hacia afuera de mi estructura De esta manera yo voy a tener mi rosal podado Parece muy fuerte la poda pero el rebrote me lo va a agradecer Poda de rosales así como manejo del césped, canteros, producción de plantines florales, riego y muchos temas más Son parte de la propuesta del curso de jardinero y viverista Que se brinda todos los años desde el CFPA número 2 en San Patricio del Chañar, Centenario y Vista Alegre Y está dirigido a emprendedores, jardineros y personal de servicio de parques y jardines A través de la página o por Facebook consulta la propuesta de capacitación disponible